Música Estas casetas de videollamada se van a colocar en los 125 tips municipales en todo el estado de México El objetivo es que los niños tengan un modo electrónico para poderse conectar directamente a la comisión de derechos humanos Y de esta forma solicitar una asesoría, probablemente presentar alguna queja o inconformidad Pero sobre todo para que la comisión de derechos humanos del estado de México esté muy atenta sobre sus quejas e inconformidades Música